estoy grabando se está conectando Ailin en este momento voy a aceptarla antes de compartir pantalla Ailin fuentes estoy tomando la lista y efectivamente ya los tengo acá anotados listo de asistencia listo perfecto listo es lo posible mantengamos nuestros audios cerrados así como los tenemos todos listo creo que Ailin así ahí está Ailin Ailin fuentes ahí está hola Ailin hola ok listo vamos a comenzar ahora si voy a compartir pantalla ya que estamos la gran mayoría listo ok resulta que el día de hoy vamos a ver ah bueno acá se está conectando otra persona precisamente bueno resulta que el día de hoy vamos a ver otros adjetivos que la vez pasada vimos sobre grande y y pequeña ¿cierto? esta vez vamos a ver sobre largo y corto listo algo largo y corto vamos a ver esos dos adjetivos el día de hoy listo entonces voy a ver quién se conectó por ahí quién está por ahí dice usuario yo yo Juan José Juan José ok Juan José bienvenido y se está conectando también Sebastián Guerrero estoy tomando lista listo aquí está Sebastián hello Sebastián hello ok listo apenas llegas justo a tiempo porque apenas iba a explicar el tema listo Sebastián entonces no te perdiste de nada ni tampoco Juan José tampoco se perdió de nada listo ok entonces cuando nosotros decimos algo que es largo ¿cierto? algo que es muy largo ¿cierto? como una soga como una cuerdita nosotros decimos en inglés decimos long listo algo que es largo ¿cierto? listo tenemos que memorizarnos eso long que es largo listo largo como una cuerda ¿cierto? entonces voy a preguntarles a ver si a ver si pusieron atención Sebastián how do you say largo in English please ¿qué se dice? long very good long Sebastián ¿cierto? así como está la imagen ¿cierto? long algo largo ¿cierto? primero tenemos que aprendernos el vocabulario y ahí sí ¿listo? Luciana how do you say largo in English long very good excelente Luciana te felicito Samuelito largo in English please long long very good muy bien 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 Salome Ruiz largo en English please long muy bien long por acá Juan José ¿me lo puedes repetir? long ok muy bien long ¿cierto? excelente marianita Gutiérrez largo in English please ah grand habilitar el audio de marianita por favor ahora sí marianita ¿puedes decirlo? long very good long excellent very good thank you marianita muy bien marianita sí sí y por acá a ver voy a ver si me faltó alguien voy a buscarlo ah creo que me faltó Eileen Evelyn y Aileen ¿cierto? Evelyn largo in English please ah Julio esa también me faltó long very good long excellent Aileen please largo in English Aileen very good thank you Aileen long ¿cierto? y Julio César please largo in English how did you say? long yes excellent Julio César muy bien a veces hay que exagerar las cosas long muy bien Julio César esa parte sí me gustó ok listo ya sabemos cómo se dice largo ahora vamos a mirar cómo se dice corto ¿cierto? que es eso es más fácil ¿cierto? cuando algo es cortico pequeñito bueno más que todo cortico ¿cierto? decimos short ¿listo? short por acá Luciana me levantó la manito Luciana corto corto en inglés corto muy bien Luciana por acá Aileen también me levantó la mano Aileen corto en inglés uy Sebastián también me levantó la mano y Salome short very good short thank you Salome ¿me lo puedes repetir? por favor corto en inglés please short excellent short very nice Sebastián y luego Marianita Sebastián corto en inglés otra vez ¿cómo? Salome very good excellent perfect Sebastián te felicito Marianita corto en inglés please Marianita wow short ¿cierto? short excellent Samuel corto en inglés Samuel please Samuelito ¿no es eso? yes muy good excellent me gusta como lo dices de rápido muy bien muy bien Samuelito por acá Julio César vamos a ver cómo te va Julio César corto en inglés please Julio César ¿estás por ahí? hola Julio César bueno mientras tanto ahora sí ahora sí Julio César ¿se dice? hable short yes short díme otra vez Julio César no se tapen ay en serio Julio César dímelo otra vez porque no se te escuchó más duro porque no le escucha ok short ahora sí muy bien Julio César thank you Julio César muy bien listo vamos a ver a Juan José Juan José corto en inglés please short otra vez ok thank you excellent very nice muy bien vamos a ver por a ver si alguien me faltó creo que no creo que no creo que no creo que no no sé si alguien me faltó no ah bueno Aileen creo que me levantó la mano Aileen please corto en inglés short very good short thank you listo muy bien Aileen Aileen me faltó creo Aileen otra vez please short cierto short ok listo ya como lo sabemos ahora voy a pasar imágenes cierto y vamos a hacer lo mismo cierto voy a preguntarles que imágenes largas que imágenes cortas listo entonces ya sabemos que long se dice largo y cortico se dice short listo esta es la primera imagen ok vamos a mirar más que todo la profesor dime profesor esto es corto esto es corto cierto vamos a mirar espérate vamos a mirar a ver ¿qué me dice es esta ramita es long o short es largo o corto le va a tener la mano el que sepa la respuesta es long o short la que acaba y se son disfrazados y se son disfrazados y se son disfrazados ok jojose tell me jojose 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 very good what is short y que es short en español jojose ¿qué es en español short? corto wow ok thank you listo muy bien ahora voy a hacer esta pregunta it's long or short raise your hand llanteme la manito es largo o corto uy acá levantaron varios la mano ok sebastián primero vamos a ver que me llanté la mano primero sebastián ¿cómo se dice? down ok what is long ¿qué es long sebastián? grande grande largo ¿qué es? largo ¿cierto? largo largo ¿cierto Sebastián? acuérdate que la clase pasada vimos que grande se dice big ¿sí te acuerdas Sebastián? y largo es long ¿listo? cuando es algo de una longitud larga ¿cierto? cuando algo es largo ¿cierto? cuando algo tiene mucha mucha longitud es eso muy bien very good vamos a la siguiente imagen bueno espérame yo la acerco un poquito más que está un poquito pequeño listo voy acá listo voy a encerrar los dinosaurios me van a decir si es largo corto listo de todas maneras acá les voy a explicar más adelante en la próxima clase les voy a explicar esta palabra que dice tall esto se lo vamos a ver la próxima clase listo sin embargo solamente nos vamos a enfocar en las imágenes que voy a encerrar listo es esta ok es short o long es short Luciana please muy bien lo que es short en español Luciana en español it's long it's long or short Samuel uy Samuel yes Samuel corto o largo corto o largo corto largo la que acabo de cerrar la que acabo de cerrar uy creo que me pasé Marianita Gutiérrez please que me levantaste la mano it's long or short será corto o largo short oh very good what is short y que es short corto very good corto Marianita a happy face for you una carita feliz para ti listo muy bien Marianita muy bien estamos muy atentos hoy listo los felicito porque los que no estaban participando ahorita si están participando very good ok vamos a mirar el cabello listo de la niña listo vamos a mirar el cabello el pelo de la niña si es corto o largo listo este es otro ejemplo ok cuando queremos describir nuestro cabello cierto que puede ser largo o corto ok la primera it's long or short it's long or short short adelante me la manito el que quiera contestar yo quien dijo yo salome 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 ah listo salome it's long or short short very good what is short in spanish que significa corto very good ahora te voy a hacer otra pregunta salome what is the girl's color de que color es el cabello de la chica de la niña y yellow ok yellow very good thank you salome muy bien las tres las contestaste super bien listo muy bien las preguntas very nice ok this it's long or short read your hand levantenme la manito it's long or short a ver Evelyn que no te he visto y participaste ok Evelyn please tell me long very good ahora te voy a hacer esta pregunta what is long in spanish que significa long long largo very good ahora la última pregunta what is the girl's hair color de que color es el cabello de la niña negro mira lo bien amor café ok en english brown very good Evelyn excelent congratulations te felicito Evelyn muy bien efectivamente es brown it's long muy bien the hair is long listo vamos a la siguiente imagen ok vamos a mirarle los animales de hecho ok de hipopotamus ok de rinoceront creo que es rinoceront it's short or long it's long or short it's short or long es island please y luego Sebastián ahorita me sabe responder esto very good what is short in spanish que significa short en spanish tanto largo corto corto cierto very good ok listo Sebastián me hace responder what is the animal's color de que color es el animal ahí Sebastián que color es ok grey ok yes podemos decir que es grey yes very good Sebastián muy bien grey yes podemos decir que es que es una especie de gris cierto very good Sebastián thank you vamos a mirar este it's long or short raise your hand please levantenme la mano por favor si quieren participar Salomé Ruiz me levantó la manito ya fue la única please Salomé ah bueno y Marianita también dime Salomé it's long or short long otra vez Salomé it's long long ok what is long in spanish que significa largo ok largo cierto very good Salomé ahora le voy a hacer la pregunta a Mariana Mariana Marianita what is the animal's color de que color es el animal purple very good excelent Marianita purple morado cierto very nice muy bien Marianita te felicito y a Salomé también muy bien very good otra imagen ah sí bueno acá es como una especie de gato pero animado listo vamos a mirar los gaticos cierto entonces ok it's long or short hasta que se nos quede en la cabeza listo voy a repetir hasta que se nos quede en la cabecita it's long or short me voy a responder a ver yo veo pero yo veo cámaras Luciana please dale 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 Luciana it's long or short long cierto Luciana long cierto ahora me hace responder what is the cat's color de que color ves el gato white very good white thank you excelentia Luciana eso si lo tienes muy claro muy bien white ahora este it's long or short it's long or short lo es yo leanteme la manito si lo saben ajá a ver uy creo que ay Dios mío hay muchos que quieren de gatos Julio César quieres participar mi teacher me está preguntando de gatos sí Julio César te estoy preguntando que si es largo o corto cuál crees que sea long or short largo 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 el que encerré Julio César Julio César mira la imagen el que encerré en un cuadrado más o menos es largo o corto Julio César hello este muñequito largo o corto es corto es corto en inglés corto short muy ok otra vez short muy bien short corto muy bien Julio César excelente listo eso era lo que quería saber listo eso es lo que estamos trabajando hoy ¿no? largo y corto listo largo y corto largo y corto ok very good listo acabo yo que está en español pero me lo van a decir entonces en inglés a ver si se acuerdan listo acá les puse una prueba vamos a ver acá les puse una ayuda pero vamos a ver cómo lo dicen en inglés ok please how do you say largo el tren largo en inglés ¿cómo se dice largo? a ver si se acuerdan levántame la manito por ahí Evelyn please tell me long very good thank you excellent largo long listo Juan José how do you say corto en inglés Juan José Juan José Abelita activar el audio de Juan José por favor gracias ahora sí short very good short ¿cierto? excellent very nice listo ahora me van a decir what colors can you see in the long train ¿de qué colores ven en el tren largo? el a ver a ver ¿qué color es ven? levanteme la mano que quiero responder vamos a ver Salome Ruiz please que me levantó la mano what colors can you see de qué color yellow red ok green yellow red ok great thank you excellent and what color can you see in the short train en el tren cortico ¿qué color ven? Luciana please green ok green yes green very good muy bien thank you white and white yes yes white why not muy bien sí ¿por qué no? blanco muy bien ok vamos a mirar esta imagen listo hasta que se nos quede grabado voy a insistir hasta que se nos quede grabado estas dos palabritas ok it's long or short la escoba ok it is long or short vamos a ver si marianita please tell me ok very good the broom que es escoba en inglés broom it's long very good the broom excellent listo muy bien marianita ok it is long or short eh sebastián ¿qué dice? short very good uh excelente creo que ya estoy estaqueando más claro muy bien it's short thank you the broom is short ¿cierto? la escoba es pequeña es corta o pequeña también ok vamos a mirar esta imagen listo the pants and the short de hecho se dice pantalonita listo ok the pants ok vamos a mirar esta it's long or short los pantalones ¿cómo son? ¿cortos o largos? eh a ver it's short or long eh a ver levantenme la manito levantenme la manito están participando los mismos de siempre Julio César creo que levantaste la mano yes Julio César bueno Julio César vamos a ver cómo te va it's long or short ¿es largo o corto? ¿dónde está la flechita de hecho? ¿listo Julio César? eh para eh que está deshabilita el audio de Julio César ¿list? gracias ahora sí ahora sí Julio César very good it's short excellent muy bien Julio César ahora sí ya estás entendiendo mejor very nice ah it's long or short this this pants it's long or short eh Juan José creo que me levantó la mano sure are you sure? ¿estás seguro? long ah it's long Sebastián what is long? ¿qué significa long? Sebastián para ti me acuerdas ¿qué significa? rayo largo ¿cierto? suena como si estuvieras diciendo rayo ok very good Sebastián largo very nice creo que me queda una imagen más largo ah bueno sí me queda una imagencita más sí ya esta es la última resulta que vamos a mirar el gusanito ¿listo? es un claro ejemplo de largo y corto ¿cierto? entonces vamos a mirar el gusanito ok it's long or short the worm el gusano se dice worm the worm it's long or short please raise your hand levantenme la manito Luciana please vamos a ver Luciana very good it's short ¿cierto? ahora Marianita me vas a decir esta it's long or short Marianita creo que me lataste la mano también long ¿cierto? Salome ¿me recuerdas cómo se dice corto en inglés? Salome please how did you say? short ah very good short thank you the worm the worm is short listo chicos entonces me van a confirmar si entendimos el tema de hoy please confirm me con un pulgarcito arriba listo me confirman ok Salome thank you very good ¿quién más me confirmó con un pulgar? Juan José thank you Sebastián Evelyn listo ¿quién más me confirmó? Aileen creo Samuel no sé si Julio César Julio César ¿me entendiste? ¿sí? ok ¿me está mi pulgarcito? ¿quién más me entendió por ahí? Luciana ¿cierto? entendimos bien el tema ¿cierto? Luciana ok very good Mariana thank you ok listo entonces ahora les voy a mostrar la tarea que hay que realizar creo que por ahí vi a Salome es que ya la tenía ¿cierto? impresa ¿cierto? ya la tienes ahí ¿cierto? entonces la tarea es la siguiente ahí ya se los voy a mostrar creo que ya la pueden ver ¿cierto? entonces ahí Salome me la está mostrando de hecho Salome me la está mostrando ahí porque ya la imprimió muy bien la imprimió con anticipación ¿cierto? muy bien listo resulta que como nosotros vimos largo y corto entonces dice cut and paste the labels below their corresponding pictures en español quiere decir lo siguiente hay que esperen yo apago el audio que si hay alguien que tiene el audio abierto creo que es Juan José ya ahora sí listo ¿qué hay que hacer? hay que recortar las palabras que aprendimos el día de hoy ¿cierto? las recortamos ¿cierto? estas palabritas donde dice short y long las que acabamos de aprender los adjetivos que acabamos de aprender y la vamos a pegar en cada en debajo de cada imagen ¿listo? entonces vamos a mirar las imágenes si es largo o si es corto ¿listo? entonces las pegamos acá debajito ¿cierto? en cada imagen pegamos las palabras correspondientes ¿cierto? acá debajito de cada imagen ¿listo? si es largo o corto ¿cierto? pero resulta que en la parte de abajo el short y el long ¿cierto? están de de estos dos colores entonces la otra parte de la tarea es que ustedes al recortar la palabra y al pegarla vamos a colorearlo de acuerdo a lo que nos está indicando acá es decir si por ejemplo ustedes pegan digamos a ver yo les voy a hacer un ejemplo digamos que yo quiero hacer esto yo quiero pegar short ¿cierto? en esta imagen en la llavecita pequeña ¿cierto? la pegamos ¿cierto? la recortamos y la pegamos espérenme ahí nos queda solo 10 minuticos si ya se va a quedar listo la recortamos y la pegamos acá digamos short ¿cierto? ahí está nuestra palabra y hay que colorearla de azul ¿cierto? como nos lo mostró ahorita la imagen entonces coloreamos la palabra ¿cierto? el color que nos mostró ahí y coloreamos también el dibujo del color que nos muestran ahí que en este caso short es de azul ¿listo? todos los shorts todos los corticos y todos los longs todas las palabras de long y los dibujos los vamos a colorear del mismo color que nos muestran ahí ¿listo? no sé si entendimos esa parte ¿me confirman? con un pulgar arriba si entendimos la tarea ok Salome dice que sí Sebastián yes Juan José dijo yes y del resto no sé si entendimos ¿sí? creo que sí ok Marianita yes Luciana yes Salome yes ok very good Evelyn yes no sé si Samuelito Sebastián yes dijo acá Samuelito dijo yes Julio César yes si entendiste Julio César la tarea ok Julio César yes listo entonces para cuando me tienen que entregar la tarea entonces la tarea doy plazo máximo la fecha hasta el día viernes ojo ahí están en la en la plataforma también ¿cierto? esta tarea también hasta el día viernes 24 les doy plazo para que me lo puedan entregar sin embargo ahorita en Whatsapp en el grupo les mando también esta tarea ¿cierto? este taller en caso de que ustedes no hayan podido ingresar a la plataforma o descargarlo de la plataforma ¿listo? cualquier cosa me confirman se comunican conmigo y si no les abre de pronto que hay algunos papás que tuvieron fallas me mandan un correo ¿cierto? y yo con mucho gusto se los mande ese correo que ustedes me manden ¿listo? para que si lo puedan abrir ¿de acuerdo? ¿y es? ¿alguien me dijo profe? ¿salomé? ¿sí? ¿me ibas a decir algo? no señor ah bueno ah bueno listo entonces ya doy por terminado la clase ¿listo chicos? ¿listo mis niños? entonces ok 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 the class finished goodbye everybody bye bye pueden habilitar los audios si quieren bye 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 chao niños juiciosos ¿listo? bye 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 bye